Yo soy la señora Juana Barrazo Sanferi, ruda de corazón. 48 años. A lavar ajeno, a veces a vender ropa, calcetines o juguetes, como la dama del silencio. Lo hice, pero yo no traía papeles. ¿Por qué la mató? ¿Por qué la mató a esa señora? No les puedo decir. Empezamos a discutir yo y la señora, por el dinero de que yo le dije que no estaba bien lo que ella me pagaba. Ya fue cuando ella me empezó a insultar y la verdad sí. La forma como me agredió y eso, y sentí mucho coraje. Son gatas y todavía quieren ganar los dos. Cuando yo, la verdad, me forcí y agarré la liga, pero esas no las traía yo. La verdad, perdí la cabeza. Por sus circunstancias exteriores de ejecución y peculiaridades de la sentenciada, se le impone una pena privativa de libertad de 759 años y 17 días de prisión. Es injusto. Es una pena porque no estoy de acuerdo. Y ahí está un tío. Yo odio a las señoras porque mi mamá me maltrató, me negaba y siempre me maldicía. Ella me regaló con un señor grande. Por eso, caballos, señoras, yo sé que no es excusa. No, no merezco perdón, ni de Dios, ni de nadie.